Voy a leer poemas de mi libro Todas las ballenas, publicado por Medusa Editores en el año 2021. Balaenoptera musculus, ante sus huesos en el museo. Blanco, blanco es este hueso, con una lisura que no es la de la piel. Se curvan con cierta gracia estas cuarenta o treinta vértebras. Su gracia no es la de la ola. Ya no más. Esta cavidad alguna vez fue oscura. Hoy traspasa sus costillas este abundante sol. Hoy no resuena con el llamado de la tribu. Es xilófono y no tuba. Final y no principio. No principio. Ya no más. ¡Qué rigidez en las aletas, tan ceñidas a la formalidad de los museos! ¡Y qué semblante acalambrado! ¡Esa rectitud acusatoria en la mandíbula! ¡Señora, doña Cetácea, misticeta, qué seriedad la suya! Tómese la espera con más calma. Lo sé. No es de ballenas permanecer en tierra, y ese arpón debió doler. Y hoy se la ve, no sé, tan débil, tan ligera de su cuerpo. A usted que acostumbraba reventar el agua. Usted que era plomada y era mazo de la mano del enorme constructor que puso el mar en su lugar y esculpió los abismos y las costas. Usted que fue primero que los hombres. Usted que era submarino y transatlántico antes, muy antes de que usáramos la rueda, el alfabeto y el sombrero. Hoy visito sus muy griegos costillares. Hoy la conozco en mármol. Hoy me queda su cuerpo fusilado. Corran la voz de un polo al otro extremo. También los dioses mueren y también tropiezan y se vuelven ciegos, sordos y se hunden. Y sus cantos se vacían. Sus gargantas son un hueco iluminado y mudo. Y se tornan palpables. Y se vuelven gentiles como un mueble. Y se ofrecen como prueba de su propia existencia. Y su evidencia es tal que no precisan de palabras. Amables como un trozo de yeso. Se imponen a sí mismos un horario. Y se vuelven habituales. Se vuelven como el polvo y las agendas. El medio de los hielos blama un canto. Apenas se le escucha, pero está ahí. Una certeza en los confines de la tierra. La vida que brota entre lo inmóvil. Y una ballena responde vivamente a la llamada. Se pone la carne encima. Se abotona la piel. De sus hilos se descuelga. Pega un salto mortal. Sobrevuela los muelles hasta el hallazgo del agua. Se llena los pulmones. Se sumerge. Y un canto, idéntico al primero, va recorriendo las costas hasta que se apaga en una lejanía demasiado vasta. Más vasta de lo que podamos siquiera comprender. Un diálogo. Los elementos transuránicos son efímeros y artificiales. Así el poema ha interrumpido Sócrates, estirando los pies y descalzándose, como hace siempre al punto de empezar su diálogo. El poema es efímero. Es también artificial. Y pesa, como pesa una canica de plutonio, claro, si la echas al bolsillo. Y yo en su juego. ¿Puedes echarte un poema en el bolsillo, oh Sócrates? Dime, ¿es portátil la poesía? Y tóxica, ha replicado él, que emulando al sátiro se planta cara contra cara frente a Apolo. Irradia como deben irradiar algunos soles, pero ella misma no es el sol ni nada por sí misma iluminado. Fue ahí que apagué la televisión para escuchar a Sócrates. Veíamos Nat Geo, un programa sobre Fermi, creo, o Feynman. Imágenes de Chernóbil se habían ya deslizado en la pantalla. Estábamos ya solos él y yo, pues solos nos dejaron antes del amanecer nuestros amigos. Háblame de la luz, me pidió Sócrates, que nace en el poema. No es luz, es hambre, respondí. Hambre de luz. Es de la carencia que nacen los poemas. Es tu hambre, pues, lo que ilumina, dice. Has dicho bien, oh buen sileno, le respondo y continúo. Es en esa hoquedad del poco ser, esa hoquedad del hambre, que las palabras resplandecen y enferman de hoquedad a quien las lee. ¿Tienes por ilícito repartir con el resto de la gente nuestra hambre? No ilícito, se mostró comprensivo el buen amigo, pero arduo sí, porque la hoquedad no ocupa volumen alguno en el espacio. Es peor que harar el aire, ni rastro queda ni un eco de su paso por el mundo. Pero es mejor así. No hay masa en el fotón, pero ilumina. Así el poema, salido de la fragua de los átomos, hecho de pura vibración, vibrando ciegamente hacia las cosas, reflejándose en ellas, reflejando su textura feliz o desgraciada, toca amable la piel de las doncellas y la pus de los heridos. De eso se hace el poema Sócrates, y me ganaba al fin el sueño, y el rostro de mi Sócrates era cada vez más el rostro de un amigo muerto hace cuarenta años, o el rostro de mi padre, también muerto. De eso se hace el poema, repetí, de átomos, del viento que no para de soplar cuando se quiebran, de partículas quebradas Sócrates, del más íntimo resto que ha quedado cuando aquello que es la nuez de toda creación se resquebraja. El poema es evidencia de la ruina, aquello que ya fue o que nunca ha sido. No me pidas que te hable de su luz, no puedo. Cuando aquello que no existe deja caer su máscara y deviene nada, sólo queda consolarnos con dos o tres palabras cuya luz es suficiente. Y ha callado mi amigo al escucharme. Me ha abrazado en silencio, o no recuerdo si su abrazo fue mirarme nada más. Sale a la desierta calle de la madrugada, ya no escucho sus pasos, he andado hacia la puerta para verlo marchar, pero está desierta la calle y yo no sé si ha tomado el camino de la izquierda o la derecha. El aire frío se cuela por mis uñas, me cala en cada hueso, amanece en la tierra, y algo en mi entraña, entre dos átomos, se rompe y ya no es, y yo mismo ya no soy o sueño que soy otro y renaciendo me despierto. Fábula de Nantucket Llamémosle Jonás, Jonás de Nantucket, de oficio ballenero. Su desdichado fin tuvo un principio. Su ballenita blanca nació cierta mañana, así nació, simplemente le ha brotado del oído, plaf, la ve que juguetea, como un meñique o como la uña del meñique, en el aguamanil. Así empezaba, vivaz, inofensiva, así la arropa en un vaso, llama a su mujer, me ha salido esta niña del oído, mira, soy su padre, de esta manera habló, soy su padre, y en el rostro de la mínima ballena creyó ver su propio rostro, un aire familiar. Apenas avanza la mañana y ha apostado siete veces a su hija, siete veces a los dados, eran dados, claro, amarfilados, marfelinos, tallados desde un trozo de costilla de ballena, siete veces jugó y ha ganado esa mañana, y siete veces le han dejado su dinero los viejos balleneros. A la semana ha crecido la ballena y le dispone, por buen sitio, una cubeta. Ya cabe la criatura en la palma de la mano, ya come peces y cangrejos pequeñitos, ya persigue los dedos de Jonás, los dientes bien abiertos, y este ríe y le dispone la cubeta grande y cangrejos vivos y más fieros. Ella es toda avidez, ella arranca las patas al cangrejo una por una y lo deja morirse y lo devora. Y así también las sardinas, las anguilas, les come los dos ojos y la lengua, las desangra, desayuna primero sus aletas, y los viejos balleneros le rechazan la apuesta y el padre. Jonás regresa a casa con el peso incrustado de la hija en la cubeta, sobre el hombro, sin dinero. La cubeta más grande a los tres días, y la pila luego, la del patio. Empezaron los augurios, empezaron en los sueños, una ballena que vuela se ha comido la luna y su panza se hincha y cubre el cielo. En la panza hay un ombligo imposible, una oquedad de cera, negruzca, que se ensancha, soñaba así Jonás. Y cuentan en el pueblo, que la vieron luego erguirse en sus aletas, desde el patio como en el intento de volar, y ya se erguía doce pies a ras del suelo, creo, o eran veinte, tenía los párpados abiertos y una lágrima le corría hasta la aleta en cada ojo. El padre la ha llevado al mar. La arrastraron ocho mulas. Ella se ha dejado llevar cada vez más quieta hasta la orilla. Atada de la cola, sujeta como un perro, como una fiera cuya presencia se teme y se procura, atada al poste hundido en la orilla de la playa, la ballena da cabriolas, juega, mansa con la espuma, se alimenta, vive días que son como una fiesta de ballenas. Jonás de Nanto que la mira y no la mira. Desde la hamaca en la orilla la contempla y no. Llora y duerme y despierta. Sueña con darle casa y una voz que un humano no sería capaz de pronunciar, un relincho seco que sube desde la garganta de la amada le suplica piedad. La suplica siete veces y siete veces desaparece la ballena entre las rocas de la orilla, entre las conchas, en la parte más honda de la bahía. Así el sueño. Ojonás, dice la voz, pero no lo dice. El lenguaje cetáceo está vedado ante los hombres. Es lengua de otro tiempo. Es pura sal de piedra. Lo da sal impuro. El gemido de un cordero en un altar, de un corazón latiendo en la mano que lo corta. Vuelvo a tu oído del que yo nací y a ti me vuelvo, padre de las ballenas, cetáceo de dos pies, en vos confío. Así hablaba la hija, la ballena. Así gemía. Se dejaba tocar las dos aletas por su padre. Se dejaba montar, sinceramente quieta, con el vientre hacia el sol. Las estaciones pasan. Jonás de Nantuket es un viejo. Un día ya no están. Ni viejo ni ballena. Una cuerda cortada atada a un poste. Una bahía donde pastan distraídas las gaviotas. ¡Qué final! ¡Qué final imaginar para este cuento! Cortó el viejo piadoso la garganta de la amada. En el lomo gigante, encaramado, recorre los mares más profundos. Dejó escapar al monstruo y olvidado de sí, de su nombre y de Nantuket. Abandona ahora el pueblo y la comarca. Lo persiguen las voces de ballenas. Ha suplicado el mismo, imitando la voz de los cetáceos, ser por su hija devorado. Es padre una vez más. Ha parido del oído un nuevo cuerpo. Es el mismo una ballena de dos pies transfigurado en aletas y espiráculo. Un invitado a la bisal banquete. Es puro rumor de boca en boca. Un sueño antiguo. Un espejismo.